De significativo calificó el vicepresidente regional Javier Ocampo Ruiz, el avance de las obras de construcción del Hospital 2-2 de la ciudad de Moyobamba. Fue con motivo de una visita de inspección de obra realizada el pasado jueves 25 de octubre, conjuntamente con el gerente general del gobierno regional José Luis Belaguerra, gerente del proyecto especial Alto Mayo, Miguel Ángel Ocampo Guerra, y el alcalde provincial de Moyobamba, Mardoño del Castillo Reategui. En el mismo lugar de trabajo, el ingeniero residente de la obra, Juan Mendoza Ticona, explicó a las autoridades regionales y periodistas los pormenores de la moderna construcción, cuyo avance es del 10%, superando en un 2% a la programación establecida en su ejecución. Entonces, nuestro avance real está sobre dos puntos ahorita. Pero eso no significa que debemos nosotros hacer más esfuerzos para salir de las cimentaciones, de todo lo que es las cimentaciones, por lo menos llegar con un primer techo, hacia el mes de diciembre y enero, para que las lluvias de alguna forma no contrarresten el trabajo que venimos haciendo. Es bastante delicado trabajar en estas condiciones, pero el personal de seguridad, el personal de prevención, está muy constantemente detrás de nuestros trabajadores para evitar cualquier tipo de accidente. Las autoridades realizaron un recorrido por cada uno de los ambientes de la construcción, constatando la presencia de profesionales, técnicos, obreros y la maquinaria correspondiente acorde a esta obra, cuyo costo supera los 90 millones de soles. Sí, conforme, porque se ve en el terreno de los hechos, que efectivamente hay un avance normal de la obra, incluso por informe no solamente del residente, sino de la supervisión, se conoce que están dos puntos más por encima de la programación. Bueno, este tipo de visitas, de acompañamiento de las autoridades, de la prensa, del pueblo, evidentemente hacen mucho bien, de esa manera la misma gente de la empresa se siente más comprometida. ¿Esa forma de inspección, de visitas, va a continuar, profesor Acampo? Esa es una política que lo hemos establecido, también hace poco que hemos estado visitando las obras de agua y saneamiento de Naranjillo y Rioja, y las diferentes obras a lo largo y ancho del departamento de San Martín. Personalmente estoy acompañando al profesor Javier Ocampo a todas las obras que se vienen ejerciendo en Moyobamba, es mi función, para también de alguna forma apoyar en lo que la municipal le compete, ¿no? Felicitar al proyecto especial Alto Mayo, al gerente general por este trabajo, y la verdad es que a ustedes como periodistas les felicito, porque hay mucha gente que no conoce lo que se viene haciendo en el interior de este hospital, y creo que con esta visita mucha gente se va a dar cuenta de la importancia y la magnitud de esta infraestructura. Yo creo que después de esta reunión, mañana ya la persona va a conocer la verdadera importancia que tenemos acá, en este hermoso hospital que se va a construir en Moyobamba. ¿Qué es todo el avance que tiene, alcalde? Bueno, ya se ha escuchado al ingeniero, está por encima de lo planificado, eso es importante, se están haciendo las obras, pensando ya en el próximo invierno que viene, y esperamos pues también que nosotros como municipalidad podamos hacer lo mismo, ¿no? Estamos en ese camino, hay varias obras que están haciéndose en Moyobamba, y creo que unido a todos estos esfuerzos, Moyobamba va a ser una de las ciudades que se va a convertir próximamente en una de las ciudades más importantes de la Amazonía. Mira, nosotros lo que por encargo del presidente venimos haciendo un proceso de acompañamiento a la gerencia general del PEA, y lo que nos interesa es que la planificación del programa de intervenciones camine, como tiene que caminar, y en el mejor de los casos esté por encima. Y de acuerdo a la explicación estamos dos puntos porcentuales por encima de la programación de obras, y entiendo que hasta diciembre debemos planificar y debemos establecer las metas que hay que conseguir para ganarle al invierno y poder intervenir de una mejor manera en el próximo año y tener menos dificultades por términos de clima. Significa que estamos en lo óptimo y eso es bueno, la ejecución del proyecto nos garantiza de hacer las cosas, y creo que es una manera interesante generar procesos de acompañamiento a obras de esta dimensión y de esta magnitud. Eso transparente el trabajo, todos podemos estar informados y podemos compartir con ustedes, así como también con los encargados de la obra y la supervisión, las dificultades que se encuentran en terreno, así como la percepción o las inquietudes de la población en términos de la ejecución de la obra. Y creo que nos permite conocer cuáles son las zonas auxiliares, las zonas de consultorio, la nave central, cuántos pisos va a tener, ya está construido el sótano y entramos al primer nivel, y eso es importantísimo en términos, como te vuelvo a repetir, de saber lo que se viene haciendo en esta obra que es importante para Moyobamba, es una de las mejores zonas que va a haber en Moyobamba. Está cumpliendo un buen trabajo el PEA, yo reconozco porque estoy reuniéndome con ellos, estoy acompañándolos también porque no solamente es preocupación de ellos, sino preocupación del presidente de que se cumpla con esta meta, con esta aspiración que es de Moyobamba, y cumplir los ofrecimientos políticos que forman parte de hacer realidad a los operadores técnicos, en este caso el proyecto especial Ato Mayor. Por su parte, el ingeniero Miguel Ángel Ocampo Guerra, gerente general del PEAM, mostró su confianza que esta obra culmine de acuerdo a los plazos establecidos, y se ponga a disposición de la población sanmartinense una moderna infraestructura con mejores servicios a cargo de personal profesional y equipos de última generación. Justamente estamos haciendo una visita acostumbrada con todas las autoridades para poder verificar el avance físico de la obra. En ese sentido, hemos podido visualizar, el primer nivel ya está casi terminado, la idea es que de la empresa que en el próximo mes estemos saliendo de las cimentaciones, que es el primer nivel, para poder que las precipitaciones pluviales no se encuentren en un segundo y tercer nivel, y no tener problemas en el atraso de la ejecución de agua. También se puede notar que se está adelantado en el cronograma físico presentado por la empresa, tenemos un 102%, si se quiere 2% de avance más de lo normal programado por la empresa. Ellos pretenden en enero llegar al 7% más el avance, esa es la proyección. ¿Cuál es el porcentaje de avance? 10% a la fecha, 10% a la fecha, sí. ¿Está en dos puntos sobre? No hay más porcentuales de lo programado por la empresa diciembre, pero ellos piensan llegar con 7% más a enero, para poder que las lluvias no nos atrasen en el proceso constructivo. Sin embargo, también nosotros estamos ya programando hasta el 26, hasta mañana, la contratista tiene plazo para que presente el expediente del equipamiento, para poder, porque ese es un proceso constructivo también de algunos equipos, y poder adelantarnos, cosa que en marzo ya nos agarra con los equipos adquiridos. La idea es que los lluvias nos encuentren con el segundo nivel, el primer y segundo nivel de este techado, para poder trabajar en el interior con los acabados, los acabados, el tarrajeo interior, el piso, sobrepiso, y la mayólica y los los sets que deben incorporar, para poder avanzar y no atrás del cronograma programado. ¿Al ritmo cómo está siguiendo la obra? ¿Se estima que en el tiempo previsto se concluya? Sí, noviembre es la primera fecha de culminación, esperemos estar en noviembre ya entregando este proyecto al servicio de la población de Moiván. Gracias. 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 Gracias.